Me dijo que era tranquila, que no salía de casa No le gustan las fiestas y estudiándose las pasas Y en una discoteca bailando y tomando te encontré Se me acercó conmiga y me dijo que tú Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te den Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te den Oye, tú te la pegas de sana, pero yo fue a la discoteca y te encontré Bailando pegadito, 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 pegadito Bailando pegadito, pegadito, DJ Brian Bailando pegadito, pegadito, pegadito Bailando pegadito, 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 pegadito ¿Sabes quién? Que no eres tranquila, te crees muy santa y con todo el mundo te vacila. DJ Brian Flow me dijo que era tranquila, que no salía de casa, no le gustan las fiestas y estudiándose la pasa. En una discoteca bailando y tomando te encontré, se me acercó con miga y me dijo que tú. Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada, gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te ven. Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada, gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te ven. DJ Brian Flow, deja que la machaca se sienta. ¿Por qué es que esto se empieza a poner caliente? Y soy Brian Flow, sí. Tú me dices que no sientes nada, y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca. Y cuando me tocas, tú me erizas la piel, me envuelve, yo sé que yo pierda la cabeza. Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea. Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea. Tengo tu voz en mi teléfono y la cara de volverte a ver, me llamo todos los días a tener. Nadie me había gustado tanto como tú, a mí solo me gusta el tuyo, baby, solo tú, mami, solo tú. A ti me pierda la cabeza, me encanta ver que tú me besas. Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea. Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea. Baby, lo nuestro es como una aventura, me gusta, si no cabe duda que yo te voy a hacer gritar mi nombre y despacio. Con ganas de hacer el amor, bailemos suave, pegadito como tú sabes, te gusta suave, tú se la sabes. Con ganas de hacer el amor, bailemos suave, pegadito como tú sabes, te gusta suave, tú se la sabes. Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti y tú sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es ser tu corazón. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sobre ti y este es tu amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío, oh no. Yo sé que irte parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, oh no. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, oh yeah.